Durante cuatro semanas, las personas facilitadoras judiciales en Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito, Osa y Corredores recibirán un curso enfocado en los derechos laborales, específicamente en el sector agro. Estaremos realizando una capacitación en la cual facilitadores judiciales asociados a la Comisión Nacional de Mejores de la Administración de la Justicia, CONAMAC, y el Poder Judicial estarán aprendiendo sobre derechos laborales. Esto con el propósito de que puedan atender mejor a las personas que lleguen a consultar sobre este tipo de problemas y así darles guía para que puedan llegar específicamente a resolver sus problemas. Una herramienta que busca que los facilitadores puedan orientar y compartir más información sobre estos temas en una zona de gran extensión agrícola. Y no solo en derechos, sino también en los mecanismos institucionales para hacer respetar esos derechos. Las personas facilitadoras del sur van a conocer más sobre temas de salario, de jornadas y de mecanismos de resolución alterna de conflictos y de procedimiento judicial para llevar a cabo este respeto de los derechos laborales. Es así que creemos que a partir de eso también las personas de las comunidades puedan acercarse a las personas facilitadoras judiciales para consultar sobre los derechos laborales. Este curso se brinda de forma virtual.